A través de las agrupaciones Comunidades Inteligentes, el despacho de la Primera Dama favoreció durante el año a más de 21.000 personas mediante intervenciones socioeducativas, razón por la que este jueves inauguraron el Centro de Atención Integral Familiar, Integral de Familias Inteligentes, que nombre tan largo, Cooperativa Herrera. Que tengan algún tipo de problema de ansiedad, de depresión, problemas familiares, angustia, etc. Pueden acercarse al centro y ahí habrá terapeutas que le van a brindar gratuitamente esa atención. También vamos a tener una serie de acciones formativas a través de un proyecto que se llama Cultura de Paz, donde queremos a través de esas charlas, de esos talleres, sustituir violencia por paz. Este programa funciona en la zona oriental y ahora también en Herrera, en Santo Domingo Oeste. Intervienen en él cuatro componentes que son Escuela de Familia, por una cultura de paz, por un comienzo positivo y conciencia juvenil.